Bésame, bésame mucho, bésame como si fuera la última vez. Bésame, bésame mucho, bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez. Bésame, 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 bésame como si fuera la última vez. Que tengo miedo a perderte, perderte, ves, para, para, para. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a tu amor. Pero ya piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, 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 bésame como si fuera la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, bésame, 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 bésame mucho. Bésame, bésame, bésame mucho, bésame como si fuera la última vez. Bésame, 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 bésame mucho. Bésame, 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 b Parampapapa, 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 parampapapa. Bésame mucho, bésame como si fuera la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, ¡Besame! ¡Besame! ¡Besame!